Lo que se está reinventando y echando para adelante aquí en Puerto Rico Gana, nosotros le estamos dando la oportunidad. Este es Productos Don Felito. Productos Don Felito es una compañía familiar Miranda Torres, fundada en el pueblo de Aibonito. Surge ante la necesidad en el área central de Puerto Rico de tener un producto fresco y de calidad. Durante la pandemia no pudieron abrir por seguridad, pero optaron por operar de manera carry out, dándole a su cliente productos frescos y deliciosos. Elaboran, escucha bien, longanizas, embutidos, patis de pollo y cerdo al estilo puertorriqueño. Lo puedes encontrar en las redes sociales ProductosDonFelito.com Ahí está, Tatín. Tatín está lucido porque se vacunó hoy. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico Gana. La última oportunidad de entrar a votar en TelemundoPR.com De vistas que no vas ahora que estamos en Navidad.